Pensamientos cristianos. Amar de forma correcta por Charles Spurgeon. Romanos 5.6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La persona a la que se ha perdonado mucho, ciertamente amará mucho en respuesta. La gratitud hacia Dios es una fuente principal de las acciones santas. Aquellos que hacen el bien para ser recompensados por ello, actúan de forma egoísta. El egoísmo está en el fondo de su carácter. Se abstienen de pecar sólo para no sufrir, y obedecen sólo para estar seguros y felices. La persona que hace bien, no por el cielo o el infierno, sino porque Dios le ha salvado y ama al Dios que le salvó, es la que de verdad ama de forma correcta. Aquel que ama lo correcto porque Dios también lo ama, ha logrado salir de la ciénaga del egoísmo y es capaz de las virtudes más elevadas. Tiene dentro de él una fuente de agua viva que se acumula y desborda en una vida santa mientras vive. Traducido de un texto por Charles Spurgeon Que el Señor les bendiga.